La deserción escolar, la población LGTBI, los jóvenes, la niñez en situación de vulnerabilidad, las estrategias para eliminar la pobreza, entre otros, fueron los ejes fundamentales que fueron tratados en el primer Consejo Departamental de Política Social. Es el primer consejo, pero vamos a acatar todas las recomendaciones. Se va a instalar el Comité Técnico de Política Social para que podamos incluirlo dentro del Plan de Desarrollo y así de esa manera nuestros niños, niñas, familia y mujeres tengan un mejor bienestar. El Consejo Departamental de Política Social es el órgano más importante de orientación y seguimiento a la política de inversión social del departamento. En esta primera reunión se hizo una socialización del Plan de Desarrollo. Se llegaron algunos acuerdos, se presentó el diagnóstico, sobre todo el tema de niñez, juventud y adolescencia y se hicieron algunas propuestas muy interesantes. Buenaventura fue priorizado dentro del Consejo Departamental de Política Social. Buenaventura tiene problemas de calidad, de cobertura educativa, de acceso a salud, de agua potable, de mortalidad infantil, de vacunación, de manera que en Buenaventura vamos a hacer una intervención especial. Lo importante es que dentro de este Plan de Desarrollo Departamental, en este periodo queden incluidas todas las situaciones de niñez, infancia y adolescencia que afectan al departamento. Por último, la mandataria departamental sostuvo que se trabajará para lograr la paz con desarrollo agrícola, educación y mejores oportunidades de vida. Buenaventura